de la asamblea nacional estuvo presente este lunes 22 de noviembre en la sesión solemne por los 68 años de provincialización de morona santiago evento desarrollado en el teatro municipal washington recaurte en su discurso expresó que se ha planteado reformas a la ley amazónica nada va a impedir que cumplamos con el sagrado deber que tenemos con el ecuador por eso en los primeros meses de labores en la asamblea nacional presentamos varias reformas a la ley especial amazónica una de ellas busca que el fondo de desarrollo regional amazónico incluya no solo el 4% del precio de la venta por cada barril de petróleo sino también del precio de la venta de cualquier mineral considerado recurso natural no renovable que se extrae de la asamblea nacional en ningún caso ese aporte que recibirán nuestros gobiernos locales podrán ser menos a los 2 dólares por barril de petróleo además proponemos el cambio del fondo común por fondo de participación de las comunas y comunidades pueblos y nacionalidades de donde se extraen los recursos para que las provincias y las comunidades de influencia sean los primeros en beneficiarse hemos considerado incluir un capítulo más a esta ley que determine las sanciones pecuniarias, civiles y penales para quienes incumplan esta ley y afecten el desarrollo de la masonía agregó que desde el mes de mayo que asumieron los nuevos asambleístas se ha trabajado intensamente desde mayo se ha presentado 96 proyectos de ley que están en trámite en las comisiones especializadas hemos aprobado 69 proyectos en el CAL y 14 proyectos en el pleno de la asamblea nacional los proyectos abortan directamente para los hermanos agricultores, para los hermanos campesinos, para los pequeños productores y comerciantes para las mujeres, los jóvenes y los más vulnerables dijo que ha trabajado en la reforma a la ley de régimen tributario interno esta asamblea nacional también logró hacer realidad el compromiso de reformar la ley de régimen tributario interno para que el dinero recaudado del producto del IVA se quede en las alcaldías, en los municipios, prefecturas y juntas parroquiales universidades y escuelas politécnicas esto significa más autonomía y mejor manejo de los recursos de mi querida provincia de Morona, Santiago y de todas y de todas las provincias de la Amazonía Guadalupe Llori expresó que Sevilla Don Bosco cuenta con su apoyo en su objetivo de convertirse en el cantón número 13 de Morona, Santiago conozco que la dirigencia encabezada por Cosita, Aguamnach y el camino parroquial está trabajando armamente para que el Ejecutivo mande a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de cantonización de la parroquia de Sevilla Don Bosco junto a la asambleísta Consuelito Vega y asambleísta Celestino Chumpi todo esfuerzo que hagamos debe hacerse a la realidad este justo derecho de convertirse en el décimo tercer cantón de Morona, Santiago debe hacerse una realidad hermanos y hermanas de la hermosa parroquia de Sevilla Don Bosco cuenten con mi apoyo la presidenta de la asamblea agregó que el 4 de diciembre se evaluará el cumplimiento de la ley amazónica por parte de nuestras autoridades ya hemos oficiado a las autoridades correspondientes para que me entreguen de manera oficial la información sobre su accionar en el cumplimiento de nuestra ley amazónica algunas autoridades han respondido y otros aún no pero con esta información y el trabajo de la Comisión de Biodiversidad ya tenemos trazada la hoja de ruta para visitar cada una de las provincias amazónicas y realizar un trabajo conjunto de fiscalización aprovecho la oportunidad para convocar a las autoridades a las organizaciones sociales y al pueblo de esta linda provincia para que participen en este importante evento que se realizará el día sábado 4 de diciembre aquí en la ciudad de Macas espero que asistan a este evento porque participando lleva de la fuente la verdadera información en este evento de evaluación se abordarán 4 ejes temáticos que son primero, empleo y contratación pública preferente segundo, retraso de más de 13 meses en las asignaciones que les corresponden a los GAP referente al fondo de desarrollo tercero, recursos correspondientes al fondo común cuarto, creación de las universidades para las provincias amazónicas que no la tienen y manifestó que se ha debatido el proyecto económico urgente enviado por el presidente Guillermo Lazo estamos cumpliendo con nuestro rol de legislar y fiscalizar solamente la semana pasada el pleno de la asamblea trató una resolución para erradicar la violencia política de género en el parlamento ecuatoriano también debatió el proyecto económico urgente sobre el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal que fue corregido y nuevamente presentado por el gobierno discutimos la reforma presupuestaria y presentamos 72 recomendaciones para prevenir y resolver la crisis carcelaria y la alarmante situación de inseguridad ciudadana que vive el país hermanos y hermanos de Morona Santiago llegó la hora del Ecuador llegó la hora de la Amazonía no podemos transformar el país en seis meses pero tenga la seguridad que estamos trabajando y que estamos generando resultados conmigo desde la presidencia de la Asamblea Nacional los pueblos amazónicos no van a volver a ser olvidados ni relegados así como lo cuentan sus 68 años de provincialización vamos a seguir luchando con valentía para atender las necesidades de la región amazónica y su gente para gestionar los recursos que permitan incrementar los servicios básicos mejorar la educación y la salud reactivar la economía y asegurar el empleo al pueblo igualmente mejorar las carreteras y sobre todo crear condiciones de dignidad y de progreso Miguel Alfonso Parra Exprésate Morona Santiago Eberta Encontrada Constras Estructos Here With C Gracias.